Y sí, llegó el momento esperado de la noche, la culminación de tanto esfuerzo. Y chicos, felicidades a los cinco, lo han hecho de maravilla en esta gran gala final y en todos los conciertos. Ha sido fascinante convivir con ustedes, Cintia. Adal, chicos, ahora sí, les voy a informar en este momento quién se coloca en el quinto lugar. Lo decidió el quinto juez. Tú abre el sobre, Adal, por favor. Aquí están los cinco lugares. Gracias, ha sido un placer estar contigo. Te quiero y estoy a punto de llorar, Adal, pero primero vamos a decir los lugares porque estoy con la emoción a flor de piel. Señores, usted, el quinto juez, decidió este resultado. Nadie más. ¡Quinto lugar! ¡Quinto lugar! El quinto lugar se llevó el 16.92% de los votos, de los casi 21 millones de votos. El quinto lugar de la academia, Cintia, público, todo el mundo. El quinto lugar eres tú. ¡Charlie Zúñiga! ¡Bravo, Charlie! ¡Charlie Zúñiga! Que obviamente estará en la Academia Tour 2020. Y que sin duda es la nueva estrella de la música regional mexicana, Charlie Zúñiga. Vamos, tengo que volver a ver el sobre porque no quiero cometer un error. No hay que cometer errores hoy. Aquí está. Cuarto lugar, cuarto lugar de la academia, decidido por usted, quinto juez, se llevó el 17.25% de los votos. De los casi, de los casi 21 millones, Cintia, de votos. El quinto lugar de la academia. ¡Cuarto! 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 Me quedé con quinto, quinto juez. El cuarto lugar. El cuarto lugar. El cuarto lugar de la academia eres tú. ¡Denis Arana! ¡Denis Arana! El público y todo Guatemala aplaude su esfuerzo, por supuesto. El hijo consentido de Guatemala. Hemos nombrado a Charlie Zúñiga como quinto lugar. A Denis como cuarto lugar. Y continuamos ahora con el tercero. ¿Quién se corona en el tercer lugar y se lleva 100.000 pesos? ¿Será Carlos, será Angie o será Dalú? ¿Quién dice? ¿En casa? ¿Quién quedará con el tercer lugar? Tercer lugar y se lleva 100.000 pesos. ¿Y el reconocimiento de todos es para? El tercer lugar. Se llevó 17.49% de los votos de usted, quinto juez. El tercer lugar de la academia. ¿Eres tú, Carlos Torres? Son las 11 y media de la noche. Y los críticos aplauden de pie, aplauden de pie, por supuesto. Carlos, signo representante de Guadalajara, Jalisco. Exactamente, están de pie. ¿Qué final? Usted lo está viviendo en vivo. Chicas, al centro. Quiero... Bueno, esto es un pandemonium aquí en el foro. Ahí están. Mujeres, final de mujeres. De mujeres valientes, empoderadas. Mujeres con una meta fija, que es triunfar. Pero triunfar con su talento. Gracias, Cintia. Adal, qué emocionante. En casa no se despeguen. En casa, ¿quién creen que se lleva el primer lugar? 10 millones de pesos. Qué nervios, Adal. Tengo la piel chinita en este momento. Es final de damas, final de mujeres. Este es el presente y este es el futuro que queremos en nuestro país. La mujer aquí, en este lugar, donde siempre debe estar. En primer lugar de nuestras vidas, de sus casas, de sus corazones. La mujer debe estar ahí. Empoderada, triunfando, como debe de ser, Adal. Y como el público decidió. Y solamente le voy a decir a usted que nos ve en muchos países. Ni una más. Ni una más. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Una votación que estuvo cardíaca, Adal. Una votación súper cerrada. Les informo. Voy a decir, escuchen bien. Escuchen bien. Voy a decir primero el segundo lugar. Al decir el segundo lugar... El segundo lugar... El segundo lugar se llevó el 24.05% de las votaciones. Y el primer lugar, el 24.29%. Extremadamente cerrada la votación. Mejor final, imposible. Y lo está viendo usted, Cintia, en vivo por Azteca 1. Millones y millones de votos, por supuesto. Estamos ahorita número uno en tendencias, por supuesto, porque todo el mundo está pendiente de la final, la academia. Ya sabemos, Cintia y yo ya sabemos el resultado. En cabina también. No puedo, Dios mío. Quiero agradecer a todos los talentosos que están en cabina. Gracias por esta gran final, por estos conciertos. Voy a nombrar... Voy a nombrar al primer lugar. Primer lugar. El primer lugar de la academia. ¡Eres tú! Dios mío, ¡eres tú! ¡Dalú! ¡Dalú! ¡Dalú se corona como la triunfadora definitiva! Con un millón de pesos en una cuenta de Banco Azteca. Un millón de pesos y el reconocimiento del público, del quinto juez, de los críticos. Y aquí trae el trofeo. ¡Dios mío! Mi querido William trae el trofeo. Corre Dana a darle un beso. Corrió Alexander. ¡Cinthia, te lo imaginabas! Cualquiera de las dos podría haber ganado. Cualquiera merecía el primer lugar, por supuesto. Todo México, todo Honduras se volcaron en votos y votos y votos para apoyar a su favorita. Y Dalú hoy se corona como la gran ganadora. Ella, poseedora de un gran talento. Igual que Angie. Angie se lleva 100 mil pesos también. Bueno, Dana no puede creerla. ¡Dana! ¡Dana! ¿Cómo estás viviendo hasta este resultado final? Estoy temblando. Estoy temblando. Estoy muy emocionada. Estoy muy orgullosa de ellos. ¡Ay, es que no me lo creo! ¡Ay, Dios mío! ¡Es! ¡Es! ¡Dalú! ¡Ay, los vestidos! ¡Ay, a ver! ¡Dalú! ¡Dalú! ¡Ganadora! ¡Dalú! ¡El trofeo! ¡Lo trae William! ¡Lo trae aquí a ti! Y quiero, quiero que primero me digas si puedes hablar tu impresión de ser la ganadora de la academia. ¡Ay, me dijeron que preparábamos un discurso y no lo hice! Ok. Primero que nada quiero agradecerle a mi papá. Que está aquí tu papá. Que gracias a él estoy aquí. Y después a toda la gente que creyó en mí antes de que yo misma lo hiciera. Muchísimas gracias. ¡Los amo mucho! ¡Muchas gracias! ¡Dalú! ¡Nuestra querida Dalú, Cintia! ¡A mis director! ¡A mis maestros! ¡Los amo! ¿Dónde están? Tenemos ganadora, tenemos gira de la academia también. ¡Felicidades, Dalú! ¡Te lo mereces! Diste el 100% en cada concierto. Muchas felicidades. Y no hay manera, no hay manera de despedir este programa sin decirle a usted, usted, gracias. Haya votado o no, pero yo creo que fueron millones quienes votaron. Usted hizo la academia, usted, usted, público querido. Gracias, gracias. Y les digo algo, esperen cosas grandiosas aquí en TV Azteca. Gracias, Honduras. Gracias, Guatemala. ¡Mami, te amo mucho, mamá! Gracias a todos los países que nos vieron. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a estar subiendo de la academia. Es muy fácil, dale click aquí arriba.